Saludos amigos, aquí Carlos. Hoy te voy a estar mostrando cómo voy a trasplantar unos cebollines que tengo en mi huerto hacia otro lugar para liberar espacio y poder hacer unos cambios que quiero estar haciendo. Es bien importante que sepas que esta planta tú la puedes obtener tanto de semillas como de la manera que más yo recomiendo que es ir a un supermercado, comprar el cebollín que vas a utilizar en tu cocina, tomarle los tallos y yo te voy a mostrar cómo es que lo voy a hacer. Claro, en el caso mío lo estoy tomando de huerto, pero es el mismo concepto y entonces lo puedes llevar a tu huerto. Algunas personas lo enraizan en agua, yo no lo entiendo necesario, no lo hago así y me funciona muy bien, pero nada, hoy lo que voy a estar haciendo es un trasplante realmente, así que vamos allá. Ok amigos, estas que están aquí yo las voy a mover porque estoy rehaciendo mi huerto completamente, yo lo dejé así como está, verdad, porque voy a estar rehaciéndolo. Y el proceso para mí es bien fácil, sencillamente yo las voy a, con mucho cuidado, voy a ir tomando las plantas una a una. Estas ya tienen sus troncos bastante fuertes y tienen raíces. Voy a comenzar con una de las que esté más superficial y más fácil de tomar. Y aquí la tenemos, así es la planta, su tallito y sus raíces, es una planta que ya lleva mucho tiempo, por eso se observa esto que está aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es que las voy a lavar antes, le voy a dar un corte por aquí por el lado y son estos tronquitos de acá los que yo voy a estar trasplantando en el otro lugar. Así que, sin más, voy a entonces tomar todas las otras. Bien, entonces, aunque yo voy a hacer una limpieza de estos después para consumo, porque si las voy a consumir, estas hojas. Lo que voy a hacer por ahora es que le voy a hacer un cortecito, yo corto unas 3 a 4 pulgadas de la planta, con una tijerita que haga un buen corte, y entonces así la estoy llevando. Esta es la manera en que yo me aseguro de tener suficiente espacio para mantener la planta viva y poder hacer ese trasplante. Como unas 3 pulgaditas aproximadamente es que yo estoy cortando. Todas y cada una de ellas van a pasar por el mismo proceso. Y aquí entonces las tenemos. Estas están listas para entonces llevarla al otro área. Yo les puedo hacer un poco de limpieza, quitarle esto que está aquí, pero honestamente no lo voy a hacer porque me resulta igual. Yo las planto y me resulta igual, no voy a pasar ese trabajo, no voy a molestar las raíces más de lo que ya he hecho. Y entonces así me las voy a llevar al otro lugar. Ellas me han durado, estas plantas, yo creo que como 4 años. Así que es fantástico. Y todo esto, pues entonces yo les voy a dar uso. Entonces para darle uso a esto, pues yo lo que hago es una limpieza. Las hojas más viejas se las voy removiendo, ¿verdad? Y todo lo que es la parte de este tallo y la hoja que está más verde, yo la voy a utilizar. Recordando siempre que en las puntitas generalmente la planta pues sufre un poquito. Y esto yo, miren, yo aprovecho todo, pero todo esto yo solo corto, lo limpio. Y con esto entonces yo lo uso en sustitución de la cebolla para hacer sofritos y para hacer distintas cosas. Y tengo bastantes aquí. Así que ese es el proceso que voy a seguir. Y obviamente una buena limpieza, lavarla, sacarle todo, todo sucio y cualquier tipo de insecto que pueda tener. Así que aquí lo tenemos. Miren, este es el área que ya yo tomé como punto de siembra. Yo lo que voy a hacer es que voy a velar, hacer los hoyitos. Es una tierra que ya está suelta. Yo tengo siete plantitas que voy a atraer a este lugar. Y le estoy dando una separación de aproximadamente como unas seis pulgadas a su mollo. Ok, no tiene que ser un hoyo muy profundo. Pero esto es una tierra, como ven, bien suelta. Ok, ya tengo seis aquí. Y vamos a hacer un séptimo acá. Estas son plantitas bastante superficiales que no requieren mucha profundidad, número uno. Y número dos, que pueden estar cerca unas de otras y yo prefiero que sea así. Así que, pues las colocamos. Aseguramos bien que estén bien colocaditas todas las raíces. Y vamos colocando una por una. Cada una de las plantas asegurándonos de cubrir todas las raíces. Todas las raíces bien cubiertas. Ustedes me ven que estoy compactándole un poquito la tierra. La realidad es que yo no quiero que se me muevan porque sí son un poquito delicadas. Yo quiero que se mantengan todo el tiempo erguidas, que estén derechitas. Ahí las voy plantando una a una. Ellas son fuertísimas. Estas son tremendas plantas. Yo las he movido. Esta es la tercera vez que las muevo de un lugar a otro. Y he tenido éxito con prácticamente las mismas plantas. Así que ahí las tenemos. Que me corresponde ahora hacerles un buen riego. Y este es el lugar para que ellas estén ahí. Posiblemente uno o dos añitos más. Apenas un día después esto es lo que vamos a ir observando. Como ellas van progresando. Porque esta planta es así. Y ella va a ir progresando rápidamente. Es cuestión de entonces ir dándole los cuidos necesarios. Bien amigos ahí lo tienen. Yo espero que les haya gustado. Es un video bien sencillo. Ese mismo concepto ustedes lo pueden aplicar para sembrarlos en macetas. Esta es una planta de nuevo que tú puedes ir tomando la hoja. Yo nos recomiendo que una vez tú la plantes. Tú la recortes de su tallo. Y entonces la dejes así. Porque aunque te va a resurgir. Pero tú puedes ir tomando hojas. Y las vas aprovechando en tu cocina. Lo puedes hacer en macetas. Pequeños espacios. La demanda de estas plantas es muy poca. Así que es una de las más que yo recomiendo para un huerto casero. Así que yo de nuevo espero que te haya gustado. Si es así le das al me gusta. Te suscribe si no te has suscrito. Y activar los avisos. Para que entonces te llegue la información sobre cada vez que yo subo un video. Así que gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!